Más cerca de eso, Chanti, es Víctor Busto, pero se dedica siempre a estar detrás de cámara. Sí, es verdad. No le gusta la cámara, no le gusta cantar, no. Pero Power Duo, totalmente. Oiga, instalación de mesas, lentito, ¿ah? Ayer no se constituyeron, ayer no hubo como ocurrió en el proceso anterior, en donde se juntaban los vocales, se conocían, porque la mayoría acá, si no todos son nuevos, y por lo tanto está lentito. Mira, Ariel Tapia, les quiero mostrar lo siguiente, para que se haga una idea de lo que está pasando. Aquí hay 23 mesas, en este local de votación, que es en el Estadio Monumental, y ahí, quien está encargado de anotar la cantidad de mesas que tiene vocales, es esto. Mira, acércate un poquito, un puntito al lado de la mesa que ha llegado un vocal. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. O sea, cuatro mesas de las 23 que están acá, tienen al menos un vocal. Lentito, lentito. Nosotros casi abrimos la mesa con las personas del Cervel que están instalando aquí todo, y la verdad es que ha sido bastante lento. Hay una revisión extractiva ahí en el acceso principal por Maratón, de todos los que ingresan, personas del Ejército. Desde muy tempranito, nos decía, ya están disponibles para preocuparse de la seguridad, pero acá lo que están esperando ya, porque está todo listo, es que las mesas comienzan a recibir a sus vocales de mesa. Aquí están llegando algunos, Ariel, a tu derecha, nos vamos a mover. Bueno, esta mesa, el proceso anterior, uno habla como si fueran años para atrás, tantas cosas que han pasado, bueno, hace poquito, era una de las mesas más prendidas. ¿Qué pasó? ¿Están haciendo cambio de mesa? ¿Cómo cambio de mesa? En silencio, en silencio. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? Ah, ya. Pensé que la había sorprendido en otras cosas. ¿Cómo está mi niña? Muy bien, contento aquí ya, preparándonos para lo que viene, y declaramos que vamos a salir más temprano. ¿Por qué? Porque la vez anterior nos desocupamos casi a las 4 de la mañana. Claro, claro, la cantidad. ¿Cómo funcionó el proceso anterior? Para nosotros fue bueno, yo considero que fue rápido el tema del gobernador y del alcalde. Ya lo demás, ahí fue ya más complicado. Y eran votos que tenían 55 posibilidades y alternativas de elección. Sí, eran muchos, muy largos, y para nosotros se nos hacía difícil que estábamos muy coordinados. Me imagino las otras mesas que no estaban coordinados, la verdad que tuvimos también gente que se desmayó, gente que estuvo ahí bien complicada, pero gracias a Dios pudimos salir bien. Diría, en rigor, son dos urnas, y por lo tanto los votos deberían ser más rápidos, deberían funcionar todo, y ustedes están coordinaditos. Yo los destaco de verdad, porque, mire, ahí está llegando la presidenta, está ahí, mire, tempranito. ¿Hace cuánto no se veían ustedes? Nosotros nos seguimos huastapiando, ah, todas. ¿Pero hace cuánto? ¿No se veían desde la votación anterior? ¡Carlito! Vengan acá, mire, acá tenemos de esas cosas que pasan solo en este tipo de elecciones. Venga, Carlito, ¿cómo está usted? Del Colo-Colo, de la U. ¿Cómo están? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Son amigos? Sí, nos hicimos buenos amigos acá en la votación. Tenemos un grupo, así que yo lo organizo, hay cafecito, hay de todo para empezar, con toda la energía. Vamos a llegar a, usted sabe, pelo, un cafecito, lo que sea necesario, ya. Acá ya están instalados, ya, ¿ves? Aquí ya se pueden instalar, pueden comenzar el proceso, pero en esta mesa, esta historia es diferente, pues en las 71 no hay nadie. Y en las 70, ¿qué decirles? Pues el Contraluz, perdón, Ariel, el Contraluz solo va a que se haga no, pero aquí no hay nadie tampoco. Vieron esa imagen, Alfonso. Oiga, y ya que estamos, yo aquí en esto, declaro mi ignorancia absoluta, pero me dijeron que era un cantante relevante de esos urbanos, un colombiano, me dicen que se presenta el martes, y miren... Ah, colombiano, tampoco tenía ni idea. Sí, y tiene... Oye, la Chantal, qué manera es, es que la Chantal es otra cosa. Pero lo que les puedo decir es que se está preparando todo, ya que estamos, pasemos el dato de quienes están preocupados por las condiciones de cómo hacer el escenario, y se ve bonito, el monumental, hay que decirlo... No le descuerda a estos dos con que se ve bonito. Y la preparación absolutamente profesional, tremendo escenario, tremendo escenario. Sí, se ha ocupado harto en el último tiempo, el monumental. Vamos a estar muy pendientes de lo que sigue ocurriendo acá. Ya, pues, señor. Oye, me encantó esa mesa, le faltaba la peritiva. Lo que ustedes necesiten, ustedes saben que... Ya ven, ya ven nomás, nosotros aquí vamos a estar mostrándoles todo lo que ocurre en una jornada clave, la gobernación, en este caso de la región metropolitana, en donde, como decían al principio de la transmisión, va a ganar un orrego. Vamos a ver cuál de los dos, Francisco o Claudio. Pero tenemos claridad que va a ser un orrego. Ahí lo dejamos con los vocales que siguen llegando aquí cuando son 7.35 aproximadamente, en el Estadio Monumental. Bien, don Alfonso, muchísimas gracias. Justamente usted nos está dando el tremendo pase para hablar de lo que viene. Solo decir que le tocó la lata de estar en el local más lindo de Chile, probablemente. Más grande, el más bonito. No, el más grande no, eso sí. El más bonito. Oiga. Probablemente para usted el más lindo. Claro, porque justamente, más allá de la talla, de que gana orrego, porque efectivamente gana orrego acá, ¿qué pasa, Chantal, si la gente se equivoca? Exacto, y puede pasar, no solamente en la región metropolitana, en donde está esta casualidad, ¿no?, que los dos tienen apellido orrego. Andrea Pino, ¿qué pasa?